Vamos a pegar la piedra Ok dale Si quieres merece un poquito Piloto 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 Ok Baja acá eh Dale que baja Dale, dale así mismo Baja acá eso Suavecito Suavecito Bello Bello, bello, bello Bello, papá bello Ok Suave Piloto no Muy suave, muy suave Baja acá en la rueda Dale, sube Ok dale suavecito Piloto Así derecho piloto Bello 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 Ahí va Ahí va Tal cual Así Vente Bello Eso Yanuar Saluda Un poquito Y piloto Ajá Piloto Piloto Marico Este video Dale 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 Que suba primero Que suba primero Que suba Dale Ahí Ahí Por ahí va Por ahí va bien Así mismo lentico Torqueado Torqueado Torqueadito Y buscas Copiloto Copiloto Ve buscándolo Ahí, ahí Eso es Búscalo Mira el quiebre Mira el quiebre Eso Endereza Dereza Endereza Ahí Vente Levanta Dale Dale Derecho Suavecito Torqueado Ahí Derecho Suavecito Torqueado Ni Netflix Se atrevió Tanto Con estos Camarógrafos Netflix Tiene que bailar Pegado Con nosotros Netflix Tiene que bailar Pegado Con nosotros Grabando Copiloto Todo eso Acuérdate Lo que hizo Castellano La vueltica Si chacata Todo Todo piloto Todo piloto No Dale Para atrás Y dale Para acá No le da Más la dirección Dale Para atrás Dale Para atrás Exactamente Dale 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 Está bien Ahí Quédate ahí Busca volante Busca volante Piloto Todo Todo Cuando no puedas más Entonces la deja que ruede Piloto Piloto Empieza a bajar Pues Y sigue buscando Piloto Baja ahora Y sigue lo buscando Vamos Más bello Más perfecto Hermano Dale 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 Dobla lo suficiente No, 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 no Quédate siempre piloto Ahí dale Bello, bello, bello Así mismo, así mismo Dale Que estás en dos ruedas Ya Suéltala Castígala Que es tuya Dale Por ahí Para allá Eso es la bajada Y vas a empezar a buscar piloto Copiloto Cuando vayas Como por aquí Copiloto 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 un pelín más Y vas a empezar a bajar Ahí Ahí llega Dos manos Del volante No déjenme que se haga Para que hay en esta piedra ¿En cuál? Está bien Dale 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 Que va en bajada Copiloto Suave Torqueado No bajes rápido Para que no caigan en esa piedra Suave Así como bajada Eso Suave Puro torque Ahí Puro torque De bajada La pura bajada No es Copiloto Pero ahí le puede dar derecho Releza Así mismo Empieza a bajar así mismo Así Esa es la bajada Vamos 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 Busca piloto cuando yo te diga Vamos Busca piloto Busca piloto Ahí Ahí Volante derecho Volante derecho Yo te voy a decir cuando vas a empezar a buscar piloto otra vez Dale Dale Déjalo que él te va a botar No importa Dale Así Ahora busca el piloto Busca el piloto Y empieza a buscar el piloto para que el carro empiece a bajar Dale Y después la endereza Dale Esa es No importa No importa No importa Acuérdate que él tiene que hacer así Está bien Está bien Está bien Ya está Para que el carro empiece a bajar 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 Es ahí mismo Agarrate un volante con las dos manos ahí No vean que se vaya para ningún otro lado Vamos 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 Mira Piloto Suave piloto Empieza a buscarlo suave Todo 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 Hay que chequear la vaina de las barras Ya no lo sale para acá Sácalo completo Ya Ya ahí sale Dale Dale Gracias 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 Dale 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 No le des más para allá Dale Dale Para adelante Ahí Dale Dale Así Derechito Derechito Ahí Ahí va a subir Dale para que suba Eso Dale Dale Ahí 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 Dale 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 derecho Dale Dale Copiloto Copiloto Ahí Eso Ahí Ya te fuiste Ahí Ahí Sí. Dale. A ver. ¿Qué hago ahí? Empieza tu torque ahí. Derecho. Perfecto. Aguántalo ahí. Aguántalo ahí. Aguántalo ahí. Aguántalo ahí. Aguántalo ahí. Eso. Dale. Mira verlo ahí. Es. No. 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 Aquí quiere importar a Roger, ¿oí? Sí. 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 No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Métele retro! Un poquito, normal ¡Dale! ¡Ah, marico! Las dos tijeras vienen así abriendo Ya vas a ver la marca de las dos tijeras, marico De los... Mira la marca de los... ¿Cómo que se llama eso? Los... Caster Play ¡Ah, huevo! A ver esa verga Allá hay otro que te puede...